Hola amigos, estamos acá con un nuevo video más Hola En videos Chapin Muchas gracias a todas las personas que van a estar viendo este video Nos encontramos acá con Yassi Hola Y con mi querido amigo Wicho Que está por acá Mira como va a ser Wicho Bueno, en ese... Bueno, andamos... Este video se va a tratar de... ¿Como de qué? De andar colaborando con las fénicas Este video se está en la de... Wicho se te peguen porque no te miro bien Ya que muchas personas han tratado de apoyar a muchas familias Y entonces... Ajá Entonces el día de hoy Venimos acá con una muchacha que se llama Lidia Lidia Lidia, entonces ya que se llevó a cabo este procedimiento Que llevamos acá Te vas a caer Wicho Este... Ah, ah, Dios, mira Entonces le trae... ¿Quién es fue? Una gran persona Donde vinimos a hacer la comida Ah, sí Una gran persona de buen corazón Ya que... Ay, por aquí estoy Esta también, ¿verdad? Sí Y entonces le mandó a regalar unas láminas Ya que pues ahorita vamos a irnos hacia allá a su hogar Este es otro camino Así es Ajá Yo no sabía Se cae Se cae Me va a cortar una canilla de esa lámina Miren, acá traemos lo que son las láminas Las láminas para Lidia Que... Eh... La persona, ¿cómo se llama? La persona, ¿cómo se llama? ¿La que envió? Byron Estrada Byron Estrada Muchas gracias por el apoyo Este... Hoy hicimos el retiro Y hoy hicimos la compra Y hoy hacemos la entrega Y mañana, pasado mañana Nos vemos... La instalación Conseguimos nueve láminas Este... Bueno... Este, Lidia Esto se lo di a... Manos a la hora ahí A Bairro Byron Estrada Ajá Aquí tenemos a Lidia, doña Lidia Gracias Buenas No, no está Ajá, para ganar Bueno, entonces nosotros vamos a bajarlo Se lo vamos a dejar en su casa Este... Hoy no lo podemos instalar Pero... Se lo vamos a colocar en dos días más o menos Vamos a regresar aquí a su casa Es una... Es una sorpresa, ¿verdad? Es un regalo que no se esperaba No lo sabía Es una grande... Ayer solo venimos a medir nada más Pero no... Sí, ya se me avisaron que vinieron a... No le... No le pudimos decir nada porque no estaba Estaba comprando Ah... Entonces... Sacamos la medida para saber qué medida de láminas traer Pero... Pero... Vean cómo... Bueno, entonces... Lidia... Ya te... Estamos visitándote nuevamente acá Ya te visitamos, digo yo Vamos a ver ahí a los patobos Que ellos se van a encargar de... De llevar las láminas Bueno, pues a mí nada más me queda estar... ¿Qué es? Grabando a los chicos Que son... Siete láminas parece, ¿verdad? Hasta allá, ¿verdad? Vamos a... A seguirlos Si se miraba un poco así O fue un poco medio escuro Porque no sé Creo que es por... Por el sol O no sé Bueno, ahora nos dirigimos Hacia la casa de ella Ya que aquí a veces estuvimos compartiendo Una comida ahí con ellos Eh... Que venía de parte de un suscriptor creo Y pues... ¡Buenas! Entonces vamos a caminar para allá donde vive ella Cuando dijeron Lidia Yo decía ¿Quién Lidia? Yo solo conozco a una Y era ella Pero como allá... Como decía donde doña Lidia Y yo decía ¿Quién será? Pero no, no... Como yo solo sé que la entrada es por allá Ajá Pensé que no se podía ir de este lado No pues... Que bueno Entonces muchísimas gracias Bayron Por esta gran ayuda Muchísimas gracias Don Bayron Que Dios lo bendiga Y que lo siga bendiciendo siempre Gracias por la ayuda Yo me siento muy contenta No sé... Porque no hemos podido comprar láminas La verdad que lo necesitamos bastante Gracias Bueno, ahí están las palabras de Lidia Ella está agradeciendo aquí a la persona Ya que... Esta es la casita ¿Verdad? Ajá O sea la parte que le van a quitar Son todas las láminas Y pues es una bendición tan grande Que... Dios le tocó el corazón a esta persona De... De poder ayudarla Este... Tal vez este... No... No es tanto ¿Va? Pero lo hizo... O sea de todo corazón Eh... Ya con las láminas pues... Eh... Ya que le quiten eso Ya no tienen donde dormir Ajá Si esto es... Es una gran bendición Y le agradezco a un muchacho también Que... Que me mandó una ayuda Que nos brindó su apoyo Y... Pude comprar mi pila Ah... Bueno... No... No... No te dijo el nombre ahí ¿Verdad? Ah... Bueno... También... Gracias también a la persona que se comunicó Ahora ya tienen pila Que bonito es porque como ellos solo tenían un... Un lavadero Ya se dieron cuenta en los videos acá... Aquella vez que estuvimos acá con ellos Compartiendo una comida con todas las chicas Eh... Aquí... No... ¿Dónde estaba el lavadero? ¿Esta era verdad? Sí... Pero ahora pues ya tiene su pila ahí... Es un... Es una gran bendición Ajá... Y... Uno se siente bien feliz... Va que... Se lo... Se lo den a la persona... Sí... Hoy no está su marido trabajando... No... Ando trabajando... Ajá... No pues también gracias... Agradecemos... Al suscriptor que se comunicó con ella... Y pues gracias a él se le... Se le compró este gran regalo... Es... Para mí es un gran regalo... Que no cualquier persona te lo va a regalar... Sí... Pues a él también... Gracias que... Que le tocó el corazón... Y pues... Qué bueno... Ahora ya tienes... Ya tienes pila... Ya donde... Echar tu agua... Para mí es bastante... ¿Va? Porque... Nadie me había dado... Sí... Eso sí... Si es... Es... Ellos dicen... Compré un teléfono... Ah... Que por aquí lo tengo... Ah... Compré ese teléfono también... Ah... Qué bueno... Mira... Qué bendición tan grande... Por allá tenemos a los chicos... Que... Ya trajeron todas las láminas... Ah... Qué bueno... Allí está el teléfono... Ah... Esa es... Esta persona que me ayudó... Y... Yo pude comprar el teléfono... Y la pila... Ajá... Ah... Sí dice... ¿De qué? De un suscriptor... Yo me quedé sorprendido... Ah... Ah... Eso me imaginé... Yo también con la Yaki... Nos quedamos pensando... Pero qué bueno... Doctor... Mira qué alegría... Sí... ¿Cómo se llama la persona... Que le mandó eso? Es un muchacho... Efraín... Ah... Efraín... Es Efraín con poder... No sé... Es Efraín... No... Está bien bonito... Para que le haga sombra... Para que le haga sombra... Ajá... Porque esa pila le quedó bien bonita... Sí... Está bonita... No... No... Me imaginé yo eso... Igual a la mía... Ah... Sí... Ah... Es roja también... Este... Y les tengo... Algo que comentar... Espero que no se decepcionen... Ah... Lo que pasa es que... Cambiamos de plan... Ah... Cambiamos de plan... Ajá... Lo que pasa es que mi hermana se vino... Va a venir aquí... Dejó de trabajar de por ahí... Ajá... Entonces ella nos comentó que... Si dejáramos la casa... Que es este de ella... Ajá... Y... Lo de nosotros lo podíamos ir ahí atrás... Y como ella no tiene como también... Para armarlo otra vez... Ajá... Entonces ella... Y yo... O sea que ella va a vivir ahí... Ajá... Sí... Entonces habíamos hablado que él... Ella va a ir allá... Para armarlo... Quiere piso también... Ah... Sí... Y ella no tiene como... Entonces nos... Pidió... Nos obligó... Que dejáramos la casa... Y no sé... Que dirían ustedes... Que están de acuerdo... Ah... Pues... Fíjese que... Por ejemplo... La persona que escuchó su historia la vez pasada... Ajá... Él pues está colaborando en... Por ejemplo... En esto... Verdad... Que es... Reemplazar las láminas estas... Si lo tenían que entregar... Y por eso... Yo quería hablar con ustedes... Y ayer que no estaba... Y... Me comentaron que habían... Venido... Entonces el muchacho... Ya había... Te había mandado la ayuda... Y todo... De igual forma se va a ocupar... Verdad... Por ejemplo... Ajá... Pero... No podría yo decirles... Si... Se podría... ¿Dónde sería entonces... El lugar? Aquí... Vamos a ir a ver... Dónde está el... El lugar donde... Dónde se le va a hacer... Tu casita... También agradecemos mucho... Bayron... Ahí mismo... Dios te bendiga... Por... Este... Regalo que le mandaste... A esta familia... Ya que también lo necesita... Bastante... Ya ella está mostrando aquí... Dónde... Dónde se puede hacer... La casita... El único problema... Es que... Tal vez sí... Pero... Para arriba no... Y los dolcones... No sé si usted... Los va a... Conseguir... No... El problema es que... Mira pues... Al hacer otra cosa aquí... Será que... El espacio es más chiquito todavía... O sea... Que eso sería... Una... Esos cabal... Cubre esto... Va a quedar pequeñito... Va... Ah... O sea que... Así se estaba comentando... Mi hermana... Que... Ella va a vivir aquí entonces... O sea... Que es una otra manera... Para apoyarla a usted... De verdad... Y pues... La verdad... Pues fíjese que ahí... Solamente que... Que... En unos días... Le damos respuesta... Porque no podríamos decirle... Ahorita mismo... Verdad... Como... El plan era... Lo que usted nos comentó... Era ese... Entonces... Pero sí... Tiene razón... Como su hermana viene... Tiene que hacer su casa por allá... Y... Y es complicado... Verdad... Y como ella desarmando la casa... Yo digo que se cae... Porque ya... Ah... Sí... Tal vez... Entonces... Este... En este caso... Solamente que esperemos... Un par de días... Para darle respuesta... Verdad... Alguna... Hay una persona que... Eh... Quería ayudarla en algo... Verdad... Pero no me ha dado respuesta... Hasta hoy... De ser así... Nosotros podríamos ver... Que hacemos... Para sembrarle un horcón... Allá... Otro aquí... Y ahí... Ya quedaría... Pues... Un cuartito... Verdad... Aunque sea... Pero... Por ahora... Solo las láminas... Podemos traerla... Aunque sea... De todas formas... Nosotros vamos a pasar por aquí... De unos días... Para platicarles... A ver... Como estaría... La situación... Porque de una u otra forma... Las láminas... Tendríamos que ver... Como ponerlas... Y en donde... Pero... Pero... Vamos a ver... Solamente sería... De esperar unos... Dos días... Dos días... Y... Y... Esto platicamos con usted... Ajá... Vaya que nos avisó también... Porque si no hubiéramos... Desclavado... Nosotros... Empezaba a sacar todo... De una vez... Y... Cuando ya viene... Ya está... Ya está todo... Ayer más... Ayer íbamos a venir a... A hacer algo... Pero... Ya nos dio tiempo... Entonces Lidia... Solamente por ahora... Le hacemos la entrega... De las láminas... Y... Si un caso... Podemos apoyarla... Con el resto... Lo vamos a hacer... Así es... Entonces... Ya... Yo creo que esto va a ser todo... Por hoy... Bueno... Bueno... Gracias Bayron... Y nos vemos... En otra ocasión... Bueno... Nos vemos... Adiós a todos... Muchas bendiciones... Y se cuidan... Gracias Bayron... Dios te bendiga... Adiós...